Y en un pispás, una receta más. Mirad, ya tenemos los huevos cocidos, las naranjas peladas, los tomates cortados. Ya veis qué ingredientes más sencillos. Ahora el bacalao lo vamos a poner en una sartén, en una planchita, y lo vamos a cocinar, lo vamos a dorar un poquitín. La cebolleta en juliana. Así. Olivas negras. Las corto por la mitad. Ahí. Mirad el bacalao. Ya le hemos dado por un lado. Le damos la vueltita. Lo doramos por el otro. Y luego lo atemperamos y lo desmigamos. Mirad, yo hago una cosa. Pongo así el chorro y casco el huevo al chorro. ¿Veis? Cascáis así. Y ahora el chorrito aquí se pelan más fácil. Así. Muchas veces si no se queda pegado aquí al chorrito, se pelan muy fácil. Bacalao. Desmigado. Ya se ha temperado. Mirad, hacéis así. Bacalao salado, desalado y pasado por la plancha. Unos trocitos así. Y ahora simplemente será colocar las naranjas que hemos preparado con mucho mimo. Ahí. El bacalao. Vaya bocado. ¡Qué ensalada más buena! Remojón andaluz. El granaino en este caso. El tomatito. Mirad, qué gracioso esto. Las olivitas. También tienen nuestro temple, las olivas. En este caso, negritas. La cebolleta. Una gotita de vinagre. Chorrito de aceite de oliva virgen extra. Que le va a Kenny Pintado. Y para el lunes, hummus de berenjena. No os la perdáis. Dice que está un mijo con su madre. Y dice, mamá o mamá, como decimos aquí, ¿por qué mi hermano es tan distinto a mí? No nos parecemos absolutamente en nada. Es que no nos parecemos en nada. Y la madre entonces le mira al padre y le dice al hijo, ¿tú te acostarías con este dos veces?